Un diodo de corriente alterna, más conocido como DIAC, es un componente electrónico semiconductor que se encuentra dentro de la familia de los tiristores. Este componente funciona como un interruptor bidireccional que puede conducir en polaridades directa e inversa por encima de un cierto voltaje, el cual es llamado voltaje de ruptura. En el símbolo, se puede notar claramente que está compuesto por dos diodos invertidos, pero estos no son como los diodos comunes internamente, porque en su estructura básica cuenta con más de dos uniones de material tipo P y N. Debido al hecho de que los DIAC son dispositivos bidireccionales, los terminales no se pueden etiquetar como ánodo y cátodo como lo son para un diodo común. En su lugar, pueden etiquetarse como A1 y A2 o MT1 y MT2, donde MT significa terminal principal. Como ya se mencionó, estos dispositivos pueden conducir la corriente de A2 a A1 o viceversa. Veamos cómo se comporta este elemento en un circuito. Para ello, se va a hacer uso de un pequeño bombillo y una fuente de corriente directa. Por ejemplo, si al encender la fuente tuviésemos 20V y el DIAC es de la serie DB3, entonces no conducirá, ya que el voltaje de ruptura VO es aproximadamente 30V. Esto significa que menor a dicho voltaje, el DIAC no conduce. En su lugar, se crea una diferencia de voltaje que es igual al de la fuente. Si elevamos el voltaje de la fuente, entonces al llegar a 30V, el DIAC inmediatamente dejará pasar la corriente y empezará a conducir. Después de esto, el voltaje que cae en el DIAC es aproximadamente 5V y el voltaje restante cae en el bombillo. Estando el DIAC en estado de conducción y de pronto bajamos el voltaje de la fuente, por ejemplo, a 20V, este seguirá conduciendo ya que se encuentra en estado activo. Este dispositivo dejará de conducir cuando el voltaje de la fuente sea menor al voltaje y corriente de mantenimiento, que para este ejemplo en particular es de 0.5V aproximadamente. Al ser un dispositivo bidireccional, también es posible usar para corriente alterna, pues podemos apreciar en este circuito que el transformador entrega una onda sinusoidal y a la salida del DIAC, es decir, en el bombillo, tenemos una onda recortada cada vez que cruza por 0. Como el voltaje de ruptura es de 30V, entonces el DIAC no conduce hasta que el voltaje en la onda sea mayor a ese valor. Acá se nota el parpadeo del bombillo, porque estamos suponiendo una onda con una frecuencia muy baja, pero la red eléctrica entrega una onda sinusoidal mucho más rápida que ya no sería posible percibir el parpadeo del bombillo. Advertencia, la electricidad es peligrosa, se recomienda tener mucho cuidado al implementar un circuito como los que se muestra en el video, específicamente los circuitos con corriente alterna. Los DIAC no son específicamente dispositivos de potencia, en su mayoría son usados como activadores de algún elemento de potencia, es por ello que a menudo se usa para proporcionar una conmutación definida a un TRIAC. Más adelante voy a explicar un circuito con estos dos elementos. Acá podemos apreciar la gráfica de voltaje versus corriente de este dispositivo. El DIAC conduce corriente solo después de que se haya excedido un cierto voltaje de ruptura. El voltaje de ruptura real dependerá de la especificación del tipo de componente en particular. El triodo para corriente alterna, más conocido como TRIAC, es un componente electrónico semiconductor que se encuentra dentro de la familia de los diristores. Este componente funciona como un interruptor bidireccional controlado que puede conducir en polaridades directa e inversa. Los terminales se designan como gate o puerta, que es el encargado de activar el TRIAC, el terminal 1 y terminal 2 por los cuales debe circular la corriente. Este dispositivo internamente es como si tuviésemos dos SCR invertidos, que por cierto en el video anterior ya vimos que era un SCR o diodo rectificador de silicio. Con todo esto ya podemos deducir lo siguiente, si enviamos un cierto nivel de corriente y voltaje por el terminal gate o puerta, entonces la corriente puede circular desde T1 a T2 o viceversa. Acá se muestra el circuito más simple usando un TRIAC y un bombillo conectado a un voltaje de corriente alterna, el cual encenderá si se envía una señal de activación por la puerta del TRIAC. Veamos más a detalle cómo es que funciona. Vamos a analizar solo un ciclo de la onda, ya que los demás ciclos se repiten. La primera gráfica que se muestra corresponde a la onda sinusoidal que entrega la red eléctrica. La segunda gráfica corresponde a la señal de activación que debe tener en el terminal gate o puerta. La tercera gráfica corresponde a la onda recortada obtenida en el bombillo. El TRIAC no conduce hasta que haya una señal de activación, luego de esto ya no depende de la señal de activación y el TRIAC se desactiva cuando la onda cruza por cero. Luego se mantendrá desactivado hasta que nuevamente detecte un pulso de activación. De esta forma podemos controlar la intensidad de iluminación del bombillo. Dependiendo del ángulo de disparo o activación del TRIAC, este iluminará más o menos. Por ejemplo, si el pulso de activación se encuentra más cerca al cruce por cero izquierdo, entonces el bombillo se iluminará más. Y si el pulso de activación se encuentra más cerca del cruce por cero derecho, entonces el bombillo se iluminará menos. Lo complicado acá es generar el pulso de activación. Para ello, aquí se muestra un ejemplo aplicativo que es un dimmer o regulador de intensidad, donde todo lo que está encerrado en color rojo corresponde al circuito que genera el pulso de activación o disparo. Veamos rápidamente cómo funciona. La resistencia de 10K nos ayuda a limitar la corriente y también genera una caída de voltaje sobre ella, para evitar que llegue al 100% sobre los demás componentes. El potenciómetro nos sirve para regular la cantidad de voltaje que le llega al condensador, es decir, regula el tiempo de carga y descarga del condensador. El DIAC, como ya se mencionó anteriormente, por lo general se usa junto al triac como elemento activador, es decir, este no dejará pasar la corriente mientras que no haya un voltaje de ruptura que permita que este conduzca. Y ese voltaje es entregado por el condensador, que al ser cargado llega al voltaje de ruptura del DIAC y este conduce. La resistencia de 100 ohms es una resistencia limitadora de corriente, ya que para activar el triac no se necesita de mucha corriente. Advertencia, este circuito es un circuito de potencia que trabaja con corriente alterna y puede ser peligroso. Para implementar este circuito debes estar capacitado y evitar tocar los componentes directamente para no sufrir una descarga eléctrica. Hasta este punto, ya hemos visto tres tipos de tiristores, entonces veamos algunas características entre ellos. Tanto el tiristor SCR como el triac tienen tres terminales, mientras que el DIAC solamente tiene dos terminales. El SCR es unidireccional, es decir, solamente conduce la corriente en un sentido, mientras que el DIAC y el triac es bidireccional, es decir, conduce la corriente en ambos sentidos. El SCR y el triac tienen un terminal de activación o disparo, que es conocido como gate o puerta, mientras que el DIAC no tiene terminal de activación o disparo. En su lugar, se activa con un voltaje de ruptura, mientras que el SCR y el triac se pueden activar también con un voltaje de ruptura, pero no se recomienda ese tipo de activación ya que tienen un terminal específico que puede activarlos. El SCR se usa para potencia media, media. El DIAC se usa para potencia baja, es decir, como elemento auxiliar, y el triac se usa para potencia media y alta. Bueno amigos, esto sería todo. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal, para que no te pierdas ninguno de los videos de electrónica de potencia y más. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!